Lo envía al área ¡Bien así se hace! Tienen la importante ventaja de dos goleos Una pinturita de gol Este tipo le pegó y la metió en el ángulo izquierdo de la portería ¡Lukas Pisec! El balón va hacia el medio ¡Se mete al área! ¡Qué anotación! Ahora arriba por tres goles Seguramente el juego lo han ganado Coordinó perfectamente su carrera Encontró un espacio entre los defensores Fue por la pelota y venció al correr ¡Fue por la pelota y venció al correr! ¡Fue por la pelota! ¡Fue por la pelota! ¡Fue por la pelota! Lucas Pisec Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Robben Solamente se queda en cerca Pasa arriba del travesaño Había varios compañeros de este tipo en el área No sé si intentó el disparo, portería O realmente fue un centro Pero no impactó bien el balón Y se va a una oportunidad que pudo haber sido más Bartra Ahí va Ahí está Ya por dignidad, doctor García Que detenga este juego Es un amicero, el equipo rival Lo han borrado, lo han bisoclado Le han pasado por encima por el ámbito No lo han visto este juego Si no lo han visto, no lo han visto tan sorprendido como nosotros Pero fíjense de qué forma tan fantástica le pegó En bien el balón, con toda la intención Pegó en el posto derecho Y golazo ¿Cómo viene este muchacho? En cosa de minutos ya marcó dos goles ¡Gracias! Gracias.